Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno parece ser que se cancela Daylight en Playstation 3 y en Xbox 360 cuando he visto la noticia de refilón de reojo me he cagado vivo, pensé que se cancelaba el juego totalmente bueno ya sabes que será un juego de zombies que saldrá en enero de 2015 que bueno como digo pues se ha cancelado la versión de Playstation 3 y Xbox 360 porque el proyecto ya es tan avanzado que realmente el juego ya no funcionaría en esos sistemas con lo cual pues vamos a tener un juego next gen total podríamos decir va a ser next gen total básicamente porque solo va a salir en en Xbox One y en Playstation 4 creo que empecé también, si empecé también y bueno básicamente pues eso las razones que han dado pues es esa que bueno hay muchas cosas en pantalla en la iluminación, en el mundo abierto, hay mucha libertad de movimiento y demás y bueno el juego no funcionaría con las especificaciones que tiene Playstation 3 y Xbox 360 a mi bueno me parece mal para la gente que no se pueda permitir todavía una consola de nueva generación o un PC pero me parece bien en cierto motivo de que el juego pues como digo va a mejorar y demás y no se va a ver limitado así que bueno nada más chavales el juego cancelado en 360 y bueno pocas veces tenemos noticias de esta magnitud de que se cancelen juegos así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta el próximo ¡Gracias!